BOMAP ofrece la capacidad de sincronizar gráficos para que pueda ver todos sus gráficos dentro del mismo marco de tiempo o nivel de zoom. Para hacerlo, primero configuremos la disposición de gráficos del espacio de trabajo. Hagamos clic derecho y abramos este gráfico de Tesla y colóquelo aquí en el lado derecho. Luego organizaremos el gráfico principal con el índice bursátil Nasdaq-Emini aquí en el lado izquierdo. Puede decidir organizar sus gráficos en diferentes monitores. A continuación, hagamos clic en la herramienta de gráficos sincronizados aquí. El gráfico donde activamos la sincronización es ahora el gráfico maestro. Todos los demás gráficos son los gráficos esclavos basado en este gráfico maestro. Ahora podemos acercar y alejar el gráfico maestro y ver que todos los gráficos esclavos también se acercan. También podemos arrastrar atrás en el tiempo. Así como utilizar la herramienta de punto de mira para estudiar áreas específicas. Esta es una excelente herramienta para estudiar mercados correlacionados, especialmente a través de múltiples monitores. En este ejemplo, con Tesla y el índice bursátil Nasdaq-Emini, tal vez encuentre uno liderando al otro, lo que le permite obtener información para captar un movimiento potencial antes de que se desarrolle. O tal vez desee volver atrás y estudiar un área específica para comparar el flujo de orden entre los dos instrumentos en un momento determinado. Tenga en cuenta que si hace zoom o arrastra el gráfico esclavo, la sincronización del gráfico está rota. Para restablecerlo, simplemente regrese al gráfico principal que desea que sea el maestro y haga clic en la herramienta gráficos sincronizados nuevamente. O si desea cancelar la sincronización, simplemente haga clic en la herramienta de sincronización del gráfico maestro aquí.